Vamos de una vez para la salsa con estas bellezas extremas. Ay, Dios mío. Para la guerra vamos. O sea, en tres semanas. Ay, titibayán ustedes. Oye, y ahora esto que apareció la testigo estrella del proceso contra Moncadaluna, esta Ana Boucher. No puede ser. Porque como ha aparecido, oye. ¿Qué va? No sé si se habrán enterado, oye, como tiene un contrato con una cosa que se llama Con Salud. Creo que se llama así. ¿Tres mil quinientos palos? Chafer y guardaespaldas y todo, para que sepas. Yo tengo el uniforme, si tú quieres, yo puedo ser guardaespaldas. Valdí, valdí, valdí. Increíble. Derecho. Indescriptible. Increíble. Turtle. Turtle? Sí. Oh, damn it down. Oh, OK. Ey, pero espérate, eso de con salud, pelen en el ojo. ¿Qué es con salud, después de todo? Yo no sé. Es una cosa que se acaban de inventar. Tú me dijeron, Marquitos, pelen en el ojo a eso, que dicen que hay una verdadera danza de millones. Maldito. Que dicen que no hay ni contraloría ni mef que valga, paparrorra. Puede ser. Pa' que sepa, brother. Ey, y el que apareció hoy en Antevi, que hicieron un reportajillo ahí. El mismo Martinelli, papá. Sí, señor. Oye, hay una entrevista que dio en KW Continente, muchachos. Sí, señor. El man dijo que así como en el PRD está Torrijos, en el panameñismo Arnulfo, él es el man del CD. Sí, señor. Ese no es. Así que dejen de confabularlo. ¿Qué? Pachó la cara ahí. Y después Camacho. Ah, bueno, sí, Camacho. Exacto, sí. Pero uniformado, con su vaina de luchador y su vaina. Ja, 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 ja. Oye, la lista de abogados que los que estaban suspirando por la corte, oye, ¿cómo quedó? ¿Ve? Fuera. Atrás. ¿A dónde quedó? ¿Dónde? Atrás. No puede ser. Ahora la lista de los más buscados. Es la lista que le pasaron al colegio de abogados esta mañana. Oye, ¿cómo están metidos en los enredos del segundo tribunal de justicia? Te digo, oye. Ay, paparrú. Ay, paparrú. Y ahora que hablamos de abogados. ¿Qué pasó? Averígüese usted ya, señora, la de las pantuflas rosadas con orejas de conejo, que ya están gastadas. A un lado tiene que hacerse como, esta cuestión que se hace alineamiento. Ja, 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 ja. Averígüese el nombre de dos exfiscales. que ve dice que están cobrando en el consejo de seguridad disque para que armen expediente oye amigo 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 como el cuento que por ahí andan unos preguntándonos si hubo como el cash por debajo de algunos se llevarán un billetito por debajo de las cuerdas con esto de crisol de raza ese que suje como se vaya un billetito por debajo de la cuestión por debajo de la cuerda de la cuerda adrián que tiene una plena hilo la actividad que te pela hoy en la creatividad hermano jc a que si tanque de oxígeno 3 2 no no por favor hay por favor del día muchacho el chiste sangrón del día lo de varela que nos metió en la coalición de isi pensando en que lo que iba a hacer en la otra cruzada y cuando suave suave cuando suave aquí oye no podemos ni con las pandillas vamos a poder entonces con la oye otra cosa me dicen que el hermano de un ministro muy importante dijo en público que está en total desacuerdo con lo que le están haciendo a doña marta linares de martinelli bueno así es que mente mente y me contaron que la asamblea sacaron los aire acondicionado muchachos mentira oye yo no sé si van a unos abaniquitos eso como el que tenía su laia en el desfile ay padre hermano todos los aire del pleno lo sacaron y que si hacen las sesiones extraordinarias van para el parlatino no puede ser y por lo que dicen empiezan el otro lunes ay papá ronro y encima de eso papá ronro y escucha este hermano que está tan mejor todavía te la digo el lunes ha 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 ¡Gracias!